El Congresista, entonces, por su parte, ¿va a dar o no el voto de confianza? Bueno, el voto de confianza es por que no siga este problema de inestabilidad política. No es por otra razón. Lo vamos a dar con todas las dudas que tenemos de que ojalá estos sean buenos técnicos. Claro, un mensaje que el gobierno le está enviando primero al Congreso para efectos del voto de investidura. Pero, al margen de ello, yo creo que lo más importante es que el mensaje es débil para la ciudadanía. No tenemos ningún acuerdo en absoluto. Nosotros, como bancada, no hemos recomendado a ningún ministro. Sin embargo, consideramos que la ministra es una persona adecuada para el cargo. Yo creo que más allá de las pertenencias políticas partidarias, como tú lo señalas, habría que ser vigilante de las acciones que van a hacer. Porque cuando alguien asume una responsabilidad, ya sea de ese nivel ministerial o sea otra, ya está determinado en una norma, en una ley, lo que tiene que hacer. Entonces, más bien, sus hechos, sus acciones, las actividades, las funciones que desarrollan, nos van a demostrar si están haciendo vida partidaria o están haciendo servicio al Estado. Son de diferentes partidos, eso no me llama la atención. Eso más bien indica con quienes están haciendo alianzas de algún tipo. Agradecerle que haya hecho los cambios, para empezar, porque los hemos pedido hace ya bastantes semanas, que debía ser un cambio antes de presentar el voto de confianza. Todo presidente, más allá de la señora Dina o no, debe rodearse de los cuadros importantes que puedan, de alguna manera, atender todas las políticas públicas que establece como están. Pero los de confianza no significan chanigos. Los de confianza son el profesional idóneo que es el que va a afrontar carteras como esta, tan fuertes, ¿no?, y tan difíciles. Gracias.